Música Bueno mis amores, nuevamente bienvenidos a mi canal Yo aquí fui a la marqueta, por eso tengo esto fuera de la puerta Así es de que no lo quería acomodar, porque aquí parece que pasó un torbellino De que uno mete, saca, mete, saca Y la verdad, las cosas ya no quedan bien acomodadas Y a mi me gusta, cuando traigo cosas nuevas, verdad A ponerlas a mero atrás Y lo que tengo más viejo de anterior, que se vence más pronto Ponerlo enfrente, así es más fácil de usarlo y no se me revuelve Pues aquí puse afuera esa mesa Para ir poniendo ahí todas las cosas, sacar todo Para limpiar bien toda la madera donde lo pongo Música Pues así estaré sacando todo, todo, todo Lo que tengo aquí en mis shelves estas Ah, entre paños le llamamos en México Y pues Mis niñas, yo no hubiera podido hacer esto Si mis niñas no me estuvieran ayudando Ellas me ayudaron muchísimo Aquí se los estoy pasando a uno de mis niñas, verdad Y ella lo va poniendo a la mesa Y mi otra niña Los está revisando las fechas y todo Así es de que lo que ya se venció Pues ya no me lo van a pasar Ya lo tiran Porque la verdad, eso sí es un pecado Que a veces se nos vencen las cosas Pero pues no me pasa eso muy seguido Y pues ya cuando yo lo estaré poniendo para atrás Ellas me estarán pasando lo que se vence más Con más tiempo después para ponerlo atrás Y los productos que tengan fecha de vencimiento más pronto Eso lo iré poniendo enfrente Así cuando me toque usarlo Uso lo que se va a vencer más pronto Pues en esta cubetita puse jabón, cloro Para limpiar bien todas las tablas Y matar todos los germs Todas las bacterias El boronero y todo Y quede más limpio y desinfectado Porque parece que no Pero siempre se hace un cochinero, verdad Pues aquí sigo limpiando toda la parte de abajo Y la otra parte donde están los cereales Y toda aquella parte de atrás Ya la limpie Ya lo hice nada más No les enseñé todo porque No quería hacer el video muy largo Miren estos se los enseñé Porque ese es uno de mis cereales favoritos Me encantan Saben riquísimos Y la verdad no tienen tantas calorías Y son muy nutritivos Es bueno siempre tener comida en nata, verdad Para alguna emergencia o cosas así Es bueno tener de los dos tipos de comida Aunque a mí siempre me gusta tener repuesto Ay miren Aquí mi niña me pusieron música Y yo baile, baile Oh my God Bueno Siempre es bueno A mí me gusta siempre tener repuesto Como algo extra Porque así si se me termina el momento No ando con que Ay tengo que correr ir a la tienda Entonces Trato de tener uno o dos cosas De lo que más utilizo Solamente De repuesto Y pues así No tengo con que A la mera hora se me termino Y que voy a hacer Esta quinoa es una de mis favoritas Me gusta muchísimo Y más que es orgánica Esa yo la Estos son unos paquetitos Para hacer aguas frescas Cuando no tengo la fruta natural O cuando quiero hacer rápido Un agua fresca Que mis niños quieran Esa es súper fácil Y práctica Les hice este vlog Porque siempre que yo ando Poniendo en mi snapchat Cuando ando haciendo limpiezas profundas Y todo eso Muchas de ustedes me preguntan Que por qué no hago un video De un día de limpieza profundo De lo que hago Bueno Pues este día que me tocó Limpiar profundamente Aquí mi A la cena Decidí este Pues grabárselos Para que se den una idea De un día de limpieza profunda Miren Ahora ya terminé todo este lado El lado derecho Trato de poner lo que es de comida Y todo lo de la cocina Miren Estos títeres Mi mamá siempre se los trae A los niños de México Aquí los cuelgan Pues si los cuelgan Les gusta mucho jugar los títeres Esta es una hielerita Que trato de tenerla ahí con agua Y así si un día voy a ir a un lado Que voy deprisa No tengo que andar buscando Llenando Ya la tengo lista Ya solamente le echo hielo Y vamos Ahora este lado izquierdo Es todo lo que tengo de cochineros De cosas extras Que necesito Arriba todo lo que no utilizo muy seguido Este me gusta mucho Este de fierro Es para poner platos Servilletas Todo esto es de fierro Es súper padre Y efectivo Para ponerlo en la yarda de atrás O cuando uno hace Una comida Verdad Estas velas Me gustan mucho Estas las prendes Y son para espantar Las moscas de atrás Cuando uno está cocinando Cualquier cosa Recuerden este spray de aguanet Bueno yo lo utilizo Cuando hago este Decoraciones Verdad Son decoraciones Que sueltan muchos brillitos Mucho gliro Y Tú le echas el spray Lo dejas secar Y así ya no está tirando Tanto gliros en tu casa Y así no tienes Un atascadero Por donde quieras O yo lo utilizo mucho Para todas mis decoraciones Pues ya que saqué Todora de este lado Estaré limpiando De igual manera Con cloro Jabón Y todo Para limpiar Todos los residuos Que hay ahí Lo pegajoso Lo que esté sucio Y para matar Los gérmenes Y quede más limpio Bueno aquí mis niñas Que me ponían música Que realmente me gustaba Así es de que yo Me encanta hacer Que hacer Con música que me gusta Y por qué no Una bailadita ahí Para desestresarme Miren estas copas Las tenía guardadas Por muchísimo tiempo Así es de que las saqué Ya no las volví A meter a la alacena Porque la verdad Ya es tiempo De que las use Esas velas Que les enseñé También son para las moscas Así es de que tengo extras Porque Cuando hacemos comida Atrás Verdad En el grill Ahí atrás Este Me gusta prenderlas Para que así No se arrimen las moscas Y pues Espantarlas Cuando uno está comiendo Así en la En la backyard Para que no tengamos Que andar espantándolas Ni nada de eso Estos platos rojos Yo los compré En la home goods Esos me gustan mucho Me salieron La verdad Baratos Y pues son muy bonitos Cuando hacemos Tenemos una comida Que queremos decorar Las mesas Verdad Aunque sean de esas mesas De afuera Que tenemos dos Tres mesas Y queremos decorarlas Con unos platos bonitos Pues esas son perfectas Estos contenedores De plástico Yo los compré En la SANS Y pues decidí Acomodar ahí Todo lo que tenía Así suelto Pues decidí acomodarlo Ahí Así no se ve Tantilichento Y se ve Un poco más organizado Siempre trato De rellenarlo Y dejarlo listo Así cuando hacemos Un convivio Afuera Pues ya lo tengo listo Ya nada más lo saco Y no tengo que andarlo Llenando de platos De servilletas De popotes Y todo eso Así es de que me gusta Tenerlo ya Listo con lo que va dentro Y pues de este lado Yo tengo todo Lo de plástico Lo de servilletas Lo de limpieza El lado derecho Es a la cena Para la comida Y del lado izquierdo Es para todo Lo de limpieza Y cosas Que no tengan Nada que ver Con la comida Miren En ese plastiquito Que bien acomodé En uno acomodé Todos los sun blacks Y en el otro Acomodé Todas las bolsas Esas sueltas Que tengo Y pues Esos plásticos La verdad Fueron muy buena idea Porque me Fueron de mucha utilidad Ahora estoy acomodando Aquí todo lo de limpiar Ya no tenía ninguno Y pues a mi me gusta Comprar estos Por paquete grande Así no tengo que estar Yendo seguido a la tienda Yo soy de las que No tengo tiempo De ir seguido a la tienda Y a veces voy cada mes La verdad A veces no voy tan seguido A la marqueta Hay gente que va cada tres días Cada semana Yo no Yo voy como cada mes Y me gusta tener Surtir Como para un mes Porque a veces No tengo tiempo De ir más seguido Bueno pues aquí Ya estoy acomodando Todo lo de abajo Abajo trato de ponerlo Más pesado Porque si lo pongo En la tabla Siento que se van A debilitar más pronto Y se van a Como hacer columpio Así columpiar A doblar pues Y me gusta Ponerlo más pesado Abajo Y lo que no es Tan pesado arriba Aquí saqué Todo esto que tenía En la esquina Que pues se miraba No tan desordenado Pero ya que saqué todo Se miró un cochinero Así es de que saqué Todo lo que no ocupo Ya hay cosas Que a veces Uno va guardando Pero la verdad Uno no utiliza Y aquí compré Dos cajas de papas Y para no Ocupar tanto espacio Pues yo junté Lo de las dos cajas En una sola Y así Hago un poco más De lugar No crean que mis niños Comen papas Todo el tiempo Todo el día Estas las compro Cuando si vamos Al parque Si vamos aquí Allá No tengo que andar Parando a comprarles Snacks Yo ya tengo en la casa Y solamente ellos Las agarran Cuando las necesitan Pues les enseño Que así es como Quedó mi alacena Aquí ya terminé Todo el lado derecho Terminé todo el lado De atrás Que el de atrás La verdad no se vio Mucho la diferencia Porque como son Trastes Son máquinas Que no utilizo Tan seguido Pues estos Casi quedaron Acomodados De igual manera Y pues este Es el lado izquierdo Aquí puse Todo lo de plástico Lo de limpieza Todo lo que no utilizo Muy seguido Que ocupo solamente De vez en cuando Pues todo esto Va así en el lado izquierdo Y así no revolvemos Lo que va comida Con químicos Con cosas así Tienen un poco más De De división Para que no se revuelvan Esto fue todo Mis amores Y espero que Hayan disfrutado Ver este video De un día De limpieza En mi casa Hasta la próxima Besitos Bye Bye